La división homicidio el día de ayer tomó intervención de un hecho de sangre ocurrido en la intersección de calle Guatemala y Autospita Sur de esta ciudad, donde se encontró una persona sin vida, sexo masculino, mayor de edad. En el lugar se trabajó con personal de LESIF y la personal de homicidio, donde toma intervención la unidad fiscal número uno de homicidio a cargo del doctor Sález. A raíz de ello y de la investigación que se realizó rápidamente por el personal policial, en la fecha nos encontramos realizando en el barrio El Trébol cinco allanamientos ordenados por el juzgado de turno. Como resultado de dichas medidas, se realizaron secuestros que serían de vital importancia para el establecimiento de este hecho y se procedió a la aprehensión de una persona de 22 años, sexo masculino, que tendría activa participación de acuerdo a la investigación que se viene llevando a cargo. Sería una de las personas autor de este hecho, que habría terminado con la vida del señor Riva de Neira, que luego fue identificado mediante un juego de fichas que se le tomó a esta persona. De todas maneras, la división de homicidio continuará trabajando con la colaboración de todas las unidades con las cuales cuenta la policía de Tucumán, a los fines de ubicar la moto y las pertenencias de esta persona y llegar al total esclarecimiento de este hecho que terminó la vida con el señor Riva de Neira.